Déjame Estuve equivocado Y ahora todo eso pasó No queda nada de ese amor No hay nada que ahora ya puedas hacer Porque a tu lado yo No volveré No volveré Déjame Ya no tiene sentido Es mejor Que sigas tu camino Yo el mío seguiré Por eso ahora déjame No hay nada que ahora ya puedas hacer Porque a tu lado yo No volveré No volveré Déjame Ya no tiene sentido Es mejor Que sigas tu camino Y yo el mío seguiré Por eso ahora déjame Tuviste una oportunidad Y la dejaste escapar No volveré No volveré No volveré No volveré